Nimaiki es mi primer proyecto como productora. Anteriormente había estado trabajando más bien como compositora, como cantautora, como músico de sesión, colaborando en proyectos de otras personas. Y lo que quiero lograr con Nimaiki es generar una identidad sonora y aprovechar ciertas herramientas tecnológicas que me están permitiendo ser un poquito más multitask a la hora de producir en casa o incluso de presentar mi música en vivo. Actualmente estoy tocando un set que podría catalogarse como Ambient Tecno, aunque no soy muy fan de las categorías. Y también estoy colaborando con Gibran Morgado, que está realizando visuales originales para el set. Pues los invitamos a que asistan a este concierto que se llevará a cabo en el Centro de Cultura Digital. Es entrada libre y es el próximo jueves 28 de junio a las 8 de la noche.